Y permanecen hospitalizados en estado grave dos de los migrantes baleados la noche del martes en Villa Comaltitlán, Chiapas, por elementos del ejército. Uno es un niño de 14 años y Fátima Monterrosa logró obtener el testimonio de su padre, también migrante de nacionalidad egipcia. Mis hijos y mi familia fueron baleados por el ejército mexicano. Dos de mis hijas murieron y el tercero está en estado crítico en la sala de operaciones. Yirji Saad Salakmelek sobrevivió a los disparos el martes cerca de la ranchería Los Cocos, en Villa Comaltitlán, cuando traficantes de personas transportaban a 33 migrantes en una camioneta de redilas. El hombre de 50 años muestra las heridas por arma de fuego que tiene en la zona derecha de la pelvis. Por medio de un traductor de árabe, dice que lo más que le duele es la muerte de sus dos hijas de 11 y 18 años. Que su hijo, Yastas, de 14, sigue en terapia intensiva. Fue trasladado desde Huixla al Hospital Regional de Alta Especialidad en Tapachula. Tiene una bala en la cabeza y otras más en el cuerpo. Dispararon contra todos nosotros. También está en terapia intensiva el chofer de la camioneta de redilas, Jesús Méndez Pojoy, originario de Huixla, que transportaba a los 33 migrantes de Egipto, Nepal, Pakistán, El Salvador y Perú. En punto corroboró que los migrantes llevaban marcados los brazos con sellos, unos color negro y otros color rojo, un método que usan los traficantes de migrantes para que ellos pasen los retenes sin problema. Hoy Salak Melek deambula por los pasillos del Hospital de Tapachula. No cuenta con apoyo consular, de migración o alguna autoridad. Asegura que le robaron 10 mil dólares que tenía para terminar de pagar el viaje, que inició en la ciudad egipcia de Menia y que se truncó en la zona costa de Chiapas. Mi hija que falleció llevaba 10 mil dólares en su ropa interior, que actualmente no están allí. Y no sé dónde quedaron esas prendas en el hospital donde estaba. Ahora estoy triste por mis hijos que han muerto. Dios está presente en el mundo, pero no está conmigo. Dios está presente en el mundo, pero no está conmigo. Dios está presente en el mundo, pero no está conmigo. Dios está presente en el mundo, pero no está conmigo. Dios está presente en el mundo, pero no está conmigo. Dios está presente en el mundo, pero no está conmigo. Dios está presente en el mundo, pero no está conmigo. Gracias.